Hola, ¿cómo están? Bueno, como les conté, ayer me invitaron a un evento de Givenchy, que era un evento por fin de año, y adquirí algunas cositas que les voy a mostrar ahora y voy a aprovechar también para hacer un make-up con todos los productos de Givenchy, algunos que ya tenía y algunos nuevos que compré ayer. Bueno, esta es la bolsita que me dieron para guardar las cosas y las cosas venían en esta caja, muy, muy linda. Así, es una caja espectacular de cartón bien, bien duro que puede servir después para guardar otras cosas. Y acá vienen los productos, que ahora los voy a ir mostrando. Bueno, entonces, uno de los productos que compré es este polvo. Yo tengo obviamente el polvo suelto de Givenchy y tengo un polvo compacto en tono rosa, pero compré este, que es un tono un poco más así, un poco más como cálido, que puede servir también, ese se puede usar como bronzer, y además, como ahora para el verano, que uno se pone un poquito más de color, está bueno tener un tono un poquito más intenso. Después, ¿qué otra cosa compré? Voy a ver mostrando. Bueno, la máscara de pestañas de esta Disturbia, que me encanta, me encanta. Yo ya la había usado hace un tiempo, pero se me había terminado, y bueno, la volví a comprar, porque la verdad es que es una máscara que me parece muy, muy linda. Otra cosa es este labial, de la línea Le Rouge Deep Velvet, en el tono 10 Beige Nouveau. Estos labiales son una belleza, porque aparte miren cómo es el, cómo es el estuche, viene la Deep Velvet, viene en este tono de terciopelo rojo. Después hay otra que, no sé si es la Shine, o no me acuerdo cómo se llama, que viene en cuero negro. Hay otra, la Sheer Velvet, que viene en terciopelo rosa. Son una belleza. Y miren lo que es el tono. Es un tono súper, súper usable, un nude medio rosado muy lindo, que ya lo vamos a probar. Después, este que me encanta, que es los glosecitos estos, que ya tengo varios, y repuse nude. Y después una fragancia, que es la Irresistible Givenchy, que tiene rose, se llama Rose Velvet, y tiene un toque de rosa, y cuando me la probaron me encantó. Así que hoy vamos a hacer un make-up completo, con todos estos productos, más productos que yo ya tenía, porque la base la tenía, los correctores los tenía, el rubor y demás, sombras, no volví a comprar. Y me regalaron este pequeño labial, así, en este tono, que es el tono 37. Aquí están, es el típico de Givenchy, el 37. ¿Ven? Es como un bordeaux, medio rojizo, súper lindo también. Pero bueno, vamos a probar el nude. Entonces, vamos a arrancar con el make-up. Esperen que dejo todo esto por acá. Y vamos a arrancar con el maquillaje de hoy. Voy a empezar obviamente poniendo la base. Esperen que tengo acá en el espejo, porque es más fácil. Cuando me miro en el espejo que en el celular, que me quedo chiquito y lejos, y me pongo las cosas mal y no me cuento. Bueno, la base, voy a usar esta, la Prisma Libre Skincare in Glow, que la tengo en el tono N120. La voy a aplicar con esta brochita. Creo que esta base está siendo un poco clara para esta época del año, pero bueno. Ya en breve no la voy a poder usar más. Se supone que algo de color voy a tomar, entonces me va a quedar demasiado, demasiado, demasiado. lado ahí está miren puse dos pumps y con dos pumps logré cubrir toda la cara es una base que tiene una terminación así jugosa muy linda pero es bastante cubritiva se puede construir a mí con una sola pasada me gusta ahora vamos a usar los correctores voy a poner estos dos en el tono también de prima libre el tono naranja para las ojeras me para un poquito así en el dorso de la mano y el tono este creo que es el mismo tono que la base si el n 120 y los voy a mezclar así como es exactamente el mismo tono no mezclo no pongo base porque si no tendría que haberle puesto un toquecito de base pero como es exactamente el mismo tono y es de la misma línea nos falta ponerle un poco de base con solamente con eso está bien vamos a tapar acá con lo que queda en la brocha pongo en el párpado ya al poner el corrector en el párpado es como que eso hace de primer para después cuando quiera aplicar los productos en polvo en polvo ahí bueno bien tapamos los rojeces de la nariz no termino de acomodar con los dedos sobre todo hay que para que no se me hagan como el los pies que no sé no se están que el producto bueno ahora voy a poner este polvito que es el que compré nuevo que está muy bueno viene con el cepillito también para colocarlo pero a mí me gusta usar este voy a mezclar todo y lo voy a poner así sobre todo voy a mezclar estos tres más claritos y los voy a usar para sellar ahora voy a usar un pincelito más chiquito tipo este como para acá sellar un poco más ahí y ahora lo que voy a hacer es con el artista quiero tomar este color este y lo quiero usar como bronzer no es este la brocha que normalmente uso como bronzer para bronzer pero como quiero tomar solo ese color no quiero tomar otro voy a usar esta brocha que es más chiquita ven miren que lindo como con el mismo polvo lo uso para matificar los tonos más claros y ese marroncito me sirve perfectamente para bronzer entonces no sé se van de viaje vean que cuando no se va de viaje no se puede llevar 800 millones de make-up y de productos entonces acá tienen un dos en uno tienen el polvo y tiene el bronzer ponemos un poquito acá bajamos por el cuello muy lindo este polvo la verdad me gustó mucho ahora vamos a poner el rubor tengo este así que es este no lo compré ahora este ya lo tenía me encantan estos rubores así de la línea también prisma libre este es en el tono 2 esperen que estoy buscando la brochita para aplicar vamos a poner un poquito así voy a descargar un poco en la mano y vamos a poner ahí acá lo pongo arriba de donde aplique el bronzer y lo mezclo así ahí lo mezclo que se funda con el bronzer y lo llevo para arriba muy bien ahora que más tenemos bueno ahora voy a poner vamos a ir a las sombras de ojos voy a usar esta que es de la paleta nueva yo ya la había comprado otra vez cuando hicieron el lanzamiento que tiene estos tonos súper lindos así en estos tonos rosaditos creo que los colores que había eran bueno este que yo ya lo tenía y después venía uno con tonos más dorados bronces esos tonos así yo como tengo de otras marcas la verdad es que no tenía sentido seguir comprando paletas pero ese tono ese también era muy lindo para ahora para navidad si le gustan esos tonos bueno voy a tomar esta sombrita rosa de medio salmón y lo voy a poner en todo el párpado móvil como si fuera para generar una base uniforme después vamos a tomar voy a mezclar estas dos tanto no sé si llegan a verla que es un marrón y una un poco más rosa roja y la voy a poner en el ángulo exterior y la subo a la profundidad si no saben bien dónde está la profundidad o tiene un ojo encapotado háganlo con el ojo abierto de manera que lo marcan bien justo ahí con el ojo abierto mirando al frente entonces lo marcan justo donde tiene que ser voy a mezclar y vamos al otro lado ángulo y subo a la profundidad al hacerlo con el ojo abierto lo que se aseguran además ojo abierto mirando al frente es que les queden iguales después obviamente una vez que ya lo marcaron lo pueden cerrar y lo siguen difuminando con los ojos cerrados pero para marcar está bueno hacerlo con el ojo abierto ahora voy a tomar esas mismas sombritas y voy a tomar esta perdón la más marrón y la voy a poner acá en el párpado inferior ahí está y déjame ver ahora lo que vamos a hacer es después sigo con la sombra voy a tomar este liner este es un lápiz en gel de Givenchy también súper lindo este yo ya lo tenía no lo compré ahora pero son muy lindos vienen en distintos tonos este es el tono chestnut que es un marrón bien oscuro tipo habano que la verdad es que queda muy bien y esto lo voy a poner bien pegado a la línea de pestañas en todo el párpado y ahora ponemos también en el párpado inferior en la línea de agua del párpado inferior también ahí se me corrió para cualquier lado pasa nada lo arreglamos ahí está y ahora esperen que acá no me quedo igual de ahí y ahora lo que hago es con un pincelito esperen esperen donde está jangleadito con un pincelito así lo que hago es tomar este marrón y sellar se cortó ahí les decía tomo el marrón y lo que hago es sellar lo que hice con el lápiz sello lo que hice con el lápiz sello como que lo difumino un poquitito también como para que no quede una raya tan tan marcada lo difuminamos un poquito con el marrón y acá le hago la colita para arriba como para que el ojo no se caiga ahí bien a ver si hay que a lo mejor con un tonito marrón un poquito con el marroncito así un poco con este marrón antes habíamos usado el de al lado le voy a dar un poquito más ahí y ahora voy a tomar con el dedo este que es como un así como bien bien brilloso y lo voy a aplicar sobre el párpado móvil miren qué lindo que queda la luminosidad que le da ¿no? ya como cambia uno y el otro este es como que mucho más festivo no así con este con este topper que le ponemos brilloso pasa que se me corta cada dos minutos debo tener muy lleno el teléfono voy a tener que descargar otros videos bueno ahí ahí está ahora sí vamos a ir a la máscara de pestañas voy a usar esta de Disturbia la que les dije que me encanta esta máscara es espectacular miren el pincelito como es ven es bien tiene como las cerdas bien bien chiquitas a mí que me encantan los pinceles de esos pinceles esos gigantes tipo Lash Clash pero este igual es muy lindo porque sirve como para separar bien y alargar y alargar miren es muy muy lindo miren la diferencia entre un ojo y el otro ¿no? increíble bien ahora vamos a hacer las cejas las cejas voy a usar este lapicito que yo ya lo tenía de JVG siempre este es en el tono 02 Blonde voy a apenitas rellenar un poquito donde tengo huequitos no quiero algo demasiado cargado ahí las peino ven ustedes las cejas vieron que las rellenan las peinan un poco y ya es otra cosa y bien y ahora vamos a ir a los labiales voy a usar este lápiz delineador que también yo ya lo tenía este es en el tono 02 Brun Creator voy a hacer y voy a contornear los labios delinear delinear inventé una palabra no contornear no es delinear los labios igual hayan entendido lo que quería decir ahí un poquito adentro así un poquito rellenamos que me encanta y ahora sí vamos a ir por el labial este nude 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 beige nude perdón que es mate larga duración pero es súper cremoso miren lo que queda en los labios es lindísimo lindísimo le vamos a poner un poquito de este gloss este es el tono 110 estos glosses son lindísimos porque además son de tratamiento así que es un dos en uno y por último vamos a terminar con el prisma libre este que lo adoro esta bruma fijadora setting spray todo y es como también un primer esto se puede poner antes durante después me encanta así que ahí terminamos el maquillaje maquillaje y sería como un maquillaje festivo con productos todos y nada queda súper lindo natural y al mismo tiempo ah esperen porque tengo un tip más miren con la sombra vieron esta sombrita que usamos no es la que usamos no esta de acá que es un tono así la vamos a usar para para poner de era esta para poner acá un poco como iluminador ven esta de acá esta el ángulo este esta fue la que usamos de topper para los ojos y esta es la que usamos esta les decía es la que usamos de iluminador me acuerdo que estoy terminando porque me corta cada dos minutos y ven entonces está buenísimo porque tienen dentro de las sombras un iluminador dentro de lo que usamos el polvo tienen un bronzer las pueden aprovechar muchísimo y eso está bueno porque con los precios que tiene todo el maquillaje ahora está bueno poder aprovechar hacer un dos por uno así que bueno espero que les haya gustado que les haya servido cuéntame si conocen todos los productos que tienen que usan y bueno y como siempre nos vemos en el próximo video con Mad Makeup chau